Desde marzo la canasta llegó a los 45.455 pesos, eso es un 3,58% más que en el mes de febrero, fue una suba muy similar a la que se están proyectando desde oficinas de gobierno y desde consultoras privadas, del orden del 4%. Realmente en marzo volvió a marcar incrementos muy fuertes en el rubro de alimentos, por ejemplo, esta canasta, el 30% aproximadamente de ese total, más de 13.000 pesos se lo llevan los alimentos y dentro del grupo de 50 productos de consumo masivo hay 20 comestibles envasados que aumentaron en promedio un 8%. Un alza que no la habíamos tenido en ese grupo de 20 artículos ni en febrero ni en enero. También aumentaron las frutas y verduras en promedio un 9%, esto hay que siempre aclararlo, son frutas y verduras que se relevan dentro de los mismos supermercados, no son las verdulerías de barrio. También aumentaron en los servicios, que es más del 70%, un poco más de 31.700 pesos. Allí tenemos incrementos en la cuota de los colegios privados, del orden de un 8%, aumentos en el servicio de energía eléctrica, recordemos que la EPE para marzo aplicaba un aumento para trasladar costo mayorista, mayor aumento de mayor costo de la energía mayorista, eso fue en promedio los usuarios que nosotros relevamos un 9%, y bueno, también el aumento en los combustibles que hicieron que esta canasta llegara a más de 45.000 pesos, como decía, y un 3,58% de inflación en marzo con respecto a febrero. Esta canasta entre marzo del año pasado y marzo de este año se inflacionó un 56%, es la mayor marca interanual de los prácticamente 9 años que hacemos este trabajo, realmente arrancamos un año complicadísimo, con 3 meses ya, sumando más de 10% de inflación esta canasta. ¡Gracias!